Ay, que picazón, que picor mamita Ay, que picor, lo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Me pica por aquí, me pica por allá Ay, que picor, caballero Ya yo no lo aguanto más, no aguanto más Ay, que picor, lo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Me ve en la rumba, yo bailaba En casa de Josefina Y el marido me cogió Sacándome la cocina, Josefina Ay, que picor, lo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Ay, que picor, caballero Ya yo no puedo arachar La rumba se está acabando Y no me deja vacilar Ay, que picor, yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar No puedo ni vacilar Ay, que picor son Raca, mamita Uy, que picor Ahí me invito, ahí me invito ¿Cómo pica? No lo aguanto más Ay, que picor, yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Ya no salgo pa' la calle Ya caminar en la acera La gente ya tiene miedo Que le pegue esta bobera Ay, que picor Yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Me pica por aquí Me pica por allá Ay, que picor, caballero Ya yo no lo aguanto más, no lo aguanto más Ay, que picor Yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar La gente se dio cuenta Del picor que yo tenía Y me dice, vete pa' allá Vete, vete con tu manía, manía ¡Ajé! ¡Vamos! ¡Raca, bro! ¡Raca, raca! Ay, que picor Yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Ven y ven y ven a la rumba Rumba, rumba pa' gozar Oye, mira, raca, que raca Raca, que raca, ven a gozar, mamá Ay, que picor Yo tengo, ay, que picor Raca, que raca, que picor No puedo ni vacilar Que la gente se dio cuenta Del picor que yo tenía Y me dice, vete pa' allá No me peguen esa bobería Ay, que te pasa Ay, ¿cómo? Esas uñitas son fake Ay, raca, mamita, raca Que picilla Que rico Ay, no puedo más Ay, no puedo más Gracias.